Música Muy buenas gente, bueno, ayer me grabé el ataque de guerra que hice en directo A esta aldea, es una aldea de ayuntamiento nivel 11, no está al máximo, todavía no tiene las torres de magos al máximo Las nuevas defensas, pues bueno, las tiene, de hecho las tiene a mejor nivel que yo, de momento, por lo que está yendo más rápido Y luego tiene una reina nivel 40, un rey nivel 30, y bueno, pues yo venía con mis brujitas nivel 3 Mi jardinero nivel 7, que lo vamos subiendo poco a poco, ya pues ahora ya, joder, son 5 millones me parece cada mejora O sea que ya va a ir subiendo un poco más despacio, pero bueno, las brujas nivel 3 son las brujas nivel 3 Y yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, a ver, las que me he para hacer vídeos y para que las vieras y tal justo cuando salieron Pero vamos, o sea, ha sido la mejor inversión que he hecho en Clash of Clans con diferencia, en cuanto a tropa y en cuanto a mejoras Bueno, ahí veis que todo, todo va para adentro y bueno, mientras todo va entrando, os quería avisar de que voy a hacer directo, ¿vale? Voy a hacer coincidir este vídeo con el directo, voy a estar 4 horas, con lo cual si lo pilláis que no os haya publicado hace mucho el vídeo Pues pasaros, voy a estar en Campcore, tenéis el enlace abajo en la descripción, donde pone Streamings de Clash of Clans O Streaming Campcore, no sé muy bien qué es lo que pone, pues ahí le pulsáis y os lleva directamente Si ya tenéis la aplicación descargada, pues mucho mejor Lo dejaré también como un comentario en la descripción Bueno, aquí ya estáis viendo mucho movimiento y mucha cosa De momento, simplemente congelar la torre infierno multiobjetivo Dejar que las tropas se vayan acercando Cuando se quita, vuelvo otra vez a congelar Aprovecho también para congelar la reina arquera Pues bueno, es una unidad que da un poco por saco Entonces si te engancha un esqueleto da igual, pero si no, no Y luego la inmunidad del héroe, pues para justo cuando se acaban las dos congelaciones Y claro, al final, si os dais cuenta Este jugador tenía un infierno en un objetivo Con lo cual ya me estaba pidiendo a gritos que la atacara con brujas Sobre todo teniendo la aldea tampoco compartimentada Pero luego, o sea, simplemente con dos congelaciones Congelando el infierno multiobjetivo Más luego la habilidad del nuevo héroe Que lo tengo, o sea, esa habilidad nivel 1 Porque el héroe está nivel 7 Pero aún así, al final son un montón de segundos En los que no me están atacando Ni me están haciendo nada a todos los esqueletitos que están en el centro Con lo cual, eso es perfecto, ¿vale? Tengo ahí 8 duendes que los he tirado por la parte de arriba En realidad el plan, cuando decía esto El plan era tirar los duendes al comienzo Y que los duendes pasarán adelante y ayudarán a las brujas Y a los esqueletos a limpiar todos los almacenes Y todas las cosas que había por ahí Pero bueno, ya veis que esto de los ataques en directos Pues luego, o sea, planeas una cosa Y luego te sale la contraria, ¿no? Pues también yo que soy súper disperso Pero bueno, fijaos la cantidad de esqueletos que hay aquí O sea, es que algunos decían que se les paraba el móvil De la cantidad de esqueletos que veían Los que lo estaban viendo en vivo Pero bueno, ahí lo tenéis Un botín bonus por victoria bastante suculento Pues 97.000 que me llevo ahora Más luego los 727.000 que se quedan ahí Para una vez que se gane la guerra Que la guerra se ha ganado, por cierto Con lo cual, bueno, pues facilito, sencillo Y para toda la familia Entonces lo he dicho, chicos Si pilláis este vídeo justo al comienzo Por favor, estoy en Campcore Si os queréis pasar Voy a estar jugando Class of Clans A lo mejor he hecho alguna partida de Vinglory Mientras hace el ejército Pero vamos, mi idea es sobre todo Hacer Class of Clans Y poner varios aldeas a la vez Pero bueno, ya lo veréis Entrad Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!